Hola chicos, estamos aquí con Alfredo, el que ha ganado el torneo, el score championship de Júpiter Madrid Norte Bueno, ha ganado el suizo, el suizo lo ha ganado, así que nos va a enseñar su macito ¿Algo que reseñar antes de nada? Que se escuente y que tienen que chapar el look No, os hubiera comentado, está bastante roto Bueno, líder, célula ¿Quieres que explique lo que hacen las cartas un poco por encima? Sí Célula, habilidad una vez por turno, miras 5, te quedas unas y dropeas una a la dropa de la mano, ¿vale? Awaken surge de enderezar 2 en el que robar 2 cartas Y cuando tienes 4 menos vidas, aparte es un bicho el otro, eliges una carta de la mano del rival y la pones en el drop O tienes una habilidad que hace que todas las battlecars que entren hasta tu próxima main phase entran giradas, como una cruzervoll para todas las battlecars, ¿vale? La principal engine del deck son estos 4 Y estos 4 Este lo que hace es, cuando lo tienes en el drop area y no tienes ninguna battlecard, lo puedes jugar por uno en el cementerio Y cuando tienes un célula en el campo, aumentas el coste en 2 Y luego este célula lo que hace es que si solo tienes androides 17 en el battle area, lo puedes jugar de cementerio por una Y cuando muere te trae una C18 de coste 3 por menos Bueno, no, de coste 3 por 2, ¿vale? Y cuando entra, el oponente manda una carta de su mano al drop El tema es que hay una ruling, que la tendrían que nerfear un poco Que es que cuando tu juegas esto, el otro tropea una carta de la mano Imagínate, pegas con este, compras con esta, la pones al cementerio Y si tienes más energía verde, puedes jugarla todas las veces que quieras en un turno Y en otro, yo descartaría cartas hasta que tu te aburras Con lo cual, es un loop infinito de descartar cartas Que no se hacen muchas partidas, pero cuando se hace es bastante asqueroso ¿Vale? Esto es la principal engine Luego, C18 es para atraerte con el célula y... Que son buenas El Championship Que entra por una energía verde si solo controla las células Y la Deadly Defender Que contra Abro está bastante bien y tiene Barrier ¿Vale? Luego, los sucesos que lleva el mazo son de coste 6 Tres células de estos, parten un bitch ignorando Barrier Y el otro tira una carta de la mano al drop Y tiene y vale dos energías y sucesos 6 Y luego llevas dos copias de este que me gusta mucho Que en las listas de células no le he visto, pero me mola un montón Que es este Este lo que hace es que si tu líder es un androide Cuando pegas y cuando se va por una skill Le giras una carta al otro y robas una carta Entonces cuando haces successor otra vez con él Le giras una carta y robas una Y muchas veces no quieres hacer esto de turno 3 Y prefieres hacer este que además tiene Barrier Y si te traes esta tiene Barrier también Y te aseguras 9 para el successor en el próximo turno Y mola bastante Y los sucesos gordos son 3 super 17 Yo creo que todo el mundo sabe lo que hace Y... Con lo cual contra Surge como Goku y Broly es muy bueno Porque no te pueden hacer sus habilidades en Active Battle Y la verdad que si sueles hacer esto sueles ganarles Y luego ya pues el gordo este Que entra gratis con su successor 12 Tiene deflect Y si tienes 5 energías El otro tira... Le coges 3 cartas al otro de la mano y se las tiras Y gana dual attack a drop de strike Un poco absurdo pero bueno Luego el resto del mazo son cartas buenas, amarillas y verdes Rácilamente Las 3 checklands 3 monos de robar 2 vegetal cruel Que además son bichitos buenos porque tienen 3 Y vale para la cadena del successor En el caso de que no puedas hacer tu wedding del célula 3 champas Para super combos juego 2 Paragus Y 2 de estos Sinceramente jugaría 3 de estos o 4 de estos Me parece mejor que el Paragus El Paragus casi nunca lo he jugado porque la gente no te suele pegar a este Y es complicado llegar a 4 vidas Luego el Android 15 este El Android 15 Que básicamente está en el mazo porque además de ser un coste 3 para su suceso Si lo juegas en el turno del otro te picas hasta 2 vidas y enderezas una verde Y está muy bien porque como te he dicho mucha gente no te pega Y necesitas llegar a 4 vidas para hacer las habilidades del líder Luego 2 negates que te buscan cualquier pieza de tu combo y te la tira al drop del deck Un androide entonces Si un androide 4 la carta mas rota del juego La mejor carta ahora mismo yo creo Junto con el champa Esto contra Songwanda Esto contra Invoker Y esto para rematar partidas Pues... Y listo Muy bueno Y de Cytec que has jugado Te lo enseño ahora Vamos a recoger esto rápido un poquito Y de Cytec Y de Cytec O sea... ¿Puedes venderlo? Bien Tienes tirada de dados O sea... El Cytec Vamos a ver Un Fu contra... Mazos Midrange No me lo he metido nunca Pero hay que llevarlo por si acaso porque juega Esto contra... El Mirror Porque para la cadena de célula O contra Universo 11 si... Alguna vez juegas contra S1 Tres Nimbus Porque el mazo contra lo que más sufres Es contra mazos agresivos Y la Nimbus Pues bueno Pues es la Nimbus Esto contra Invoker Dos negates más Contra... Contra mazos agresivos Esto contra Invoker Para partirle el barrera de coste 3 Esto contra Invoker Para abastirle el carpo Y dos de estos para... Mazos Midrange Que te juegan a algún bicho gordo Que te lo quieres quitar Como Puller O incluso el Mirror O la Broly Su Si Muy buen De que lleva Alfredo Seguramente quitaría una Nimbus de banquillo Y me traería otra carta Como la otra carta Para no... No hace falta tres Con dos más que chuta Si Que bueno Si Pues nada chicos Aquí tenéis el... El mazo del ganador Espero que os haya molado Y nada Ahora le veremos en los premios que se lleva Espero que me abrimos una secreta A lo pollo ¿no? A lo pollo ¿no? Si, a lo pollo eso es No 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 Ha, ha.